Tengo que correr el riesgo y no tengo desespero Rendimiento 100% más allá calidad En este caso no molestes cada vez que hago esto Ya no entiendo, son las pruebas que tenemos con el miedo Obtenemos lo que viene Solamente ten en cuenta Que llegamos para el pretendente indirecta Siempre es lo que piensas, ya no tengo tiempo, me da igual Por lo visto no es lo mismo No es el tiempo de parar Solo comentarios escuchamos Ya nos encargamos y lo encomendamos Sin servicio estamos de verdad Obteniendo lo que viene Solamente no cae No way, no way, no way, no way I'ma go down, go down, go down Even though you're playing for my downfall I ain't goin' down even though you're playing for my downfall I know you're playing for my downfall Complicado este estado Solo doy mi opinión Observando siempre esto No me he movido para nada Sigo con la misma llama Estás de acuerdo y me llamo Dime si me extrañas o acabamos la llamada Yo no entiendo qué pasó con este son Terminando esto sigo con lo nuestro Inventando algún pretexto No hay preocupación Suelo estar haciendo esto Susurro Yo no entiendo qué pasó con este son Y entre nosotros queda esto porque ya no más y sabía lo que iba a pasar En un mal momento y miro hacia atrás Dice que no volverá a pasar Back we never downfall No way, no way, no way, no way, no way, no way Go down, go down, go down, go down Even though you're playing for my downfall I ain't goin' down Even though you're playing for my downfall I know you're playing for my downfall Tengo que correr el riesgo Y no tengo desespero Rendimiento cien por ciento Más allá There ain't no way, no way, no way, no way, no way No way, no way, no way, no way Go down, go down, go down, go down Even though you're playing for my downfall I ain't goin' down I ain't goin' down I ain't goin' down Even though you're playing for my downfall Ay, no way, no way, no way, no way, no way Go down, go down, go down Even though you're praying for my downfall I ain't going down Even though you're praying for my downfall I know you're praying for my downfall You're praying for my downfall